bueno amigos hemos llegado al punto donde vamos a detectar esta vez nos encontramos aquí en lo que fue hace mucho tiempo fue un descanso de arrieros estamos en un camino real que va para tequila jalisco y nos encontramos en este punto vamos a checar qué suerte nos depara el día de hoy y me acompaña aquí don rafa cómo está don rafa aquí acompañamos cariño otra nueva aventura descubriendo y la historia vamos a ver cómo nos va hoy el día de aquí ojalá que nos vaya bien una hacienda ya muy antigua de siglo pasado sí y pues a dar una buena búsqueda una buena búsqueda es todo don rafa amigos vamos a empezar a ver cómo nos va bueno amigos como podemos ver el tiempo de los años han cobrado a esta finca podemos ver que ya está bastante destruida miren la última vez que viene no estaba estaba de caída y cada día se cayó cada día se está cayendo más y más pero quiero que observen cada detalle que hay aquí miren más o menos de altura tenemos yo pienso que unos de arriba aquí abajo algunos 5 metros de altura imagino que en aquel tiempo estará una parte primer piso ahí podemos ver que tenía unas vigas de madera y aquí aparte era como un segundo piso la verdad no sé cómo estuviera construida esta esta finca en aquel tiempo vean pero con solo visualizar un momento pues imagínense hay que retroceder el tiempo hay que viajar al al pasado y imaginarnos más o menos cómo estuvo esta esta belleza de finca lo que tuvo de historia no la gente que llegaba aquí a descansar la gente que llegaba a comprar sus cosas vamos a ver cómo nos va compañeros acompáñenme amigos tengo un primer tono limpio bueno más o menos ya donde? moneda? miren amigos Don Rafa con todo que me moneda felicidades Don Rafa llegando y sacando monedas si y 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 vamos a ver qué hay ahí vamos a ver qué hay ahí y y pero y y que y y y y y Creo que ya salió, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Malca más arriba, amigos. ¡Gracias! ¿Eh? ¿Sabes qué sería? Amigos, ¿sabes qué sería? Esta pieza Continuamos Amigos, continuamos con Rafa anda de suerte Sacó la segunda moneda ¿Josefita? Inconservable que está Bueno, eso es todo Rafa Eso es todo, continuamos compañeros Ahí va, ahí va Amigos, continuamos aquí, tengo un tono muy limpio 20 fijos Un pedazo de armonica Un pedazo de armonica Un pedazo de armonica Continuamos compañeros ¿Mande? Sí, amigos, don Rafa otra vez Otra moneda, no llevo ni una Otra Josefita Miren compañeros Ahí se ve bien, miren Lleva 3, Rafa 3 a 0 3 a 0 Aquí tengo un tono yo de 15 a 16 Aluminio Aluminio Continuamos Continuamos Amigos Amigos En esta bonita tarde Hay que ver un tono bueno Más que no lo he sacado Monedita Amigos Ay Ay Híjole Híjole Creo que es de platita Creo que es de platita Amigos Creo que es de platita ¿Dónde? 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 Una moneda ¿Dónde? ¿Cree que es de plata? Venga Amigos Amigos Yo pienso que si es de plata Venga Amigos Yo pienso que si es de plata Rafa parece que si, parece balancita tiene el águila de peche no, no es de plata 5 centavos 1907 1907 miren amigos don Rafa saco esta pieza nada más que parece un mocajetito miren parece un mocajetito miren las cuatro patitas ¿verdad? si esta curioso seguile don Rafa ahí va la cosa quiero platicarles una historia que me acaban de contar ahorita un señor que pasó un señor ya grande de edad me preguntó que como es posible que andriéramos aquí y yo le dije que tenemos el permiso del encargado de aquí de la tierra y me dijo que no lo decía por eso me estaba platicando que supuestamente la historia aquí en esta finca se aparece el diablo así nos dijo nos dijo que es muy peligroso andar aquí y más cuando ya es tarde entonces este le dije no pues venimos aquí no más a a ver que sale ¿verdad? entonces me contó que en ese árbol en este árbol se aparece lo que yo te acabo de mencionar exactamente aquí este árbol aquí en la esquina esa esquina de ahí bueno este no quiero creer yo en esas cosas pero de todos modos he sido un poco de nervios ¿no? está muy tétrico el lugar de hecho aquí estoy viendo que hay una pequeña cuevita no sé de qué sea esta cuevita da para abajo miren estoy revisando cada detalle de cada piedra a ver si puedo encontrar alguna marca aquí estoy viendo que hay un pequeño agujero bueno no es un pequeño agujero es un gran agujero que hicieron aquí no sé si alguien encontró algo vamos a ver vamos a ver si no 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 encontré algo ¿verdad? ¿qué será esto? voy vuelta y regresa amigos me ha dado a Rafa quiero saber Vamos a ver que es esto Dice junio Que sera amigos Que sera? Que sera? A ver vamos a ver que es Amigos voy a tratar de sacarlo Que sera amigos? Me imagino que era para Para poner unas notas Tiene un calendario Es un Cinco de junio De junio Continuamos amigos? Vean San Rafa que es un calendario Si es un calendario Aquí esta Calendario Quiero que vean los detalles que tiene Detalles que tiene Se ve que tiene mucho tiempo ya Vean compañeros Vean que hermosura de pieza Vean? 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 Se vean los medias fijo Vean los huevo Maquiles Ya esta Ahí esta hay es una monadita de jajaja a ver a ver y donde cayo? jajaja no? de 100 centavos actuales o viejita? no centavos este Benito Juárez si no alcanzo a ver la verdad quien sea pero miren amigos aquí tengo un tono y aquí es aire miren dicen está buscando este camino de 945 43 perdón ahí está continuamos continuamos aquí en medio de la de la hierba aquí seguimos amigos seguimos aquí bueno aquí tengo un tono 21 fijo un tono y un tono 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 Miren, aquí está. Josefa, otra Josefa amigos, $950 y algo, continuamos, amigos continuamos aquí, y aquí a un lado del tono de la Josefa tengo otro tono. 25, 27 fijos, 25, 27. Miren, ahí está. Es una moneda de pirámide, pirámide. Continuamos. Miren, amigos, como que dejé otra moneda aquí. Ya la vi. 5 pesos, de 5 pesos. Continuamos. Miren, aquí estoy en esta zanja, aquí tengo un tono de... ... 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 ¿ ... aquí tienen tono 19 fijos no de aluminio como maya bueno si vamos a darle a esta parte de aquí porque aquí estuve yo sacando las moneditas vamos a ver si si vamos a darle de aquí para allá ya para irnos ya se está metiendo el sol de hecho ya se metió ya se metió el sol y acuérdense que no es bueno andar por aquí en la noche ¿sabes Rafa? si así es ya está llegando la hora de retirarnos amigos llegó la hora de despedirnos ya vamos rumbo al carro ahorita voy a mostrarles los que encontramos el día de hoy solamente quiero dejarles otras tomas de esta finca amigos se acabó la hora de la detección se acabó el día ya es medio tarde nos vamos a ir vamos a presentarles los objetivos del día de hoy don Rafa se encontró este molcajetito este es una de una silla de montar no me acuerdo como se llama casquillo y le apunto a otro casquillo miren esta pieza es como de una lapicera miren un pedazo de armónica una moneda de 50 centavos esta una josefita y otra josefita ahí está yo sé que hay una monedita de 20 centavos pirámide una josefita una de 5 pesos 5 pesos si esta 10 centavos calendario azteca y 20 centavos 20 pesos 20 pesos 20 pesos un pedazo de armónica y el calendario y esta cosa un calendario azteca es un calendario del año la verdad sabe pero los diseños que tiene si se ve que que es antiguo si da es un calendario colonial ahí está amigos se llevó el día de hoy estas piezas miren como ve Don Rafa no pues la verdad estuvimos poco tiempo pero nos fue muy bien si muy buenos objetivos y ese calendario se llevó el día jajajajaj felicidades Oscarín no gracias Don Rafa también sacó buenas piezas si gracias suscríbanse a su canal de Oscarín descubriendo la historia y gracias Don Rafa aquí andamos con Oscarín en las búsquedas y hasta la próxima ya nos miramos hasta la próxima amigos salud